Si todos los niños del mundo unieran sus voces en una canción Y Dios mandó a los hombres precios que a todos con el presunto que lo ven mejor Y siempre en el niño del venidio que sufren por la vida, miseria y dolor Y siempre en el mundo unieran sus voces en una canción Y siempre en el mundo unieran sus voces en una canción Con tu amor de Dios en una canción Con tu alma llame el corazón Con tu amor de Dios en una canción Y los brazos van a conseguir Y si todos los niños en una canción Si todos los niños del mundo Unieran sus voces en una canción Pidiéndole a los hombres necios Que todos ponen presión y hombres negros Y piensen en millones de niños Que sufren muy largas y se han ido a él En vez de ganar su dinero El alma se fue en locas y amor Pidiéndole a los hombres negros Pidiéndole a los hombres negros Como se Ведь no es muchos Seаствen en los hombres negros Más desde los hombres negros P Choice en potem folks negros ¡Gracias! ¡Gracias!